Bogotá, 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 Carlitos. Amigo. Oye, qué ciudad tan espectacular. A mí me encanta mucho definitivamente la capital por la propuesta gastronómica tan extensa que hay. Hay de todo, ¿no? Hay impresionante. Hay caro, hay barato, hay rico, hay feo, hay... De todo, de todo. Es impresionante y por eso vengo mucho a la capital. A veces ustedes me dicen, pero es que tú vas mucho a Bogotá. Y yo le digo, pero es que yo no he recorrido ni siquiera el 5%. No, nada, no. Ni yo haciéndolo todos los días. Y Carlos, que es un foodie local de Bogotá, tampoco ha podido ni siquiera... Imagínate, falta Suba. No, Suba. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Usme. En fin. San Cristóbal. No, es impresionante. O sea, la propuesta gastronómica aquí es demasiado grande, demasiado amplia. Sin embargo, el día de hoy vinimos a un lugar en el que hacen fila para comprar chorizos. Sí, señor. Explícame, Carlos, ¿cómo así? Amigo, el tema de la plata. El tema de la plata. Hay lugares que cumplen esa función y es ofrecerte un producto a bajo costo. Yo ahí tengo que confesar, cuando yo me ganaba el mínimo, yo almorzaba aquí a veces. Así es la cosa. ¿Cómo se llama este lugar? Se llama Los Chorizos del Mono. Están ubicados en la calle 63 antes de cruzar la carrera 30. Ok, no tiene pierde. No tiene pierde. Está en toda una esquina y uno lo va a poder identificar porque siempre hay carros y siempre hay mucha gente ahí parada. ¿Siempre fila? Sí, claro. Definitivamente son, creo, que el primer puesto de chorizo que conozco donde la gente se forma, hace filas, para poder comprar un choricito. Sí, sí. Ahí hay diferentes chorizos. Hay de res, hay de cerdo y hay Santa Rosana. El más barato vale $2,200 pesos, si no estoy mal, y te lo venden con pan o con arepa. Vea. Bueno, este creo que va a ser un video muy rápido, pero no voy a dejarlo pasar. Creo que es un sitio que si te llama la atención, puedes venir a conocer porque si hacen fila, pues muy barato que sea. Si me está rico. Sí, no es el mejor chorizo, pero se deja comer. Pero por eso, nada más el hecho de que la gente venga y haga fila, hombre, eso tiene que decir mucho. Es así. Entonces quédate porque vamos a comer mucho y la vamos a pasar genial. Eso solamente quiere decir que Insta y Tó. Harta. Y mi gente, efectivamente, tal cual como nos decía Carlitos, miren estos señores, ahí estamos. Chorizo al carbón, el mono, y efectivamente la cantidad de gente que está formada. Miren la filita que está aquí, más la que está ya al fondo. Observen. Qué cantidad de gente, carros parqueados por aquí. Miren toda esta fila de carros y más también del otro lado. Efectivamente, como decía Carlos, oh, sí, señor. Será esto? Aparecerá lo mismo? Broster Arepas rellenas del mono. Bueno, listo. Es un solo negocio. Sin embargo, los famosos son los chorizos que como dijo Carlitos, son económicos y efectivamente tal cual la gente se forma aquí para comerse un chorizo. hombre, independientemente de que sean baratos, tienen que ser buenos. No los mejores, como dijo Carlos, pero tienen que ser buenos porque si no, por muy barato que fuesen, la gente no se formara si no fuesen ricos. Entonces nosotros vamos obviamente a hacer nuestra filita y vamos a probar los chorizos a ver cuál es el cuento porque esta vaina se ve interesante. Más sitios para conocer en la ciudad de Bogotá y como les digo ahorita, no hemos recorrido ni el 5% de todo lo que se puede hacer en la capital. Y miren qué interesante, yo me estoy dando cuenta que les entregan los chorizos con la arepa como si fuera un taco, literalmente. La gente los dobla y se los come y se van. Y me sorprende el hecho de que vengan en familia a comer aquí, a comer chorizos de este baratito con arepa. Bueno, vuelvo y les digo, tiene que ser muy bueno. Y ahora otra cosa, aquí pagan y de este lado reclaman el pedido. Está muy bien organizado. Ojo, vuelvo y repito, aquí ustedes se forman para hacer como que bueno qué van a comprar de todo lo que ellos ofrecen ahí que ahora que nos vayamos a comprar pues les muestro. Y aquí ustedes es donde reciben el pedido bien organizadito para que luego pasen a otro lado y se coman su chorizo. Veo que lo entregan con pan y también lo entregan con arepa. Pero bueno, yo creo que me voy a ir por el tradicional o con Carlitos de pronto pedimos uno y uno perro y arepita y chorizo. Yo estoy full de lleno, amigo. Me haces comer mucho. Pero amigo, cuando yo vengo, me voy yo ya del casa. Y pillen señores, chorizo con arepa o pan. Lo que les dije, el mito 2.200, el de cerdo 2.400, el Santa Rosano 3.200 y las empanadas a 1.500 pesos. Y las bebidas, los precios están abajo. Entre 1.700 y 5.000 pesos. Al final el Carlitos me dejó morir. Vamos a comprar uno solo que él no quiere porque está muy lleno. Ay, Carlos. Así no se puede, amigo. Hemos grabado tres restaurantes hoy. Ay, pero papi, entonces, conmigo es a camillar. Hágame uno tradicional. No hay tradicional. ¿Hay de cerdo o Santa Rosano? El Santa Rosano no. Como tú digas, ¿Santa Rosano? Sí, sí, Santa Rosano. Ese es de 3.200. Ese le cuesta 3.200 pesos con arepa. Amigos, ¿sí agua? Aguita. Ese es el que cuesta 3.200 pesos con arepa. Uy, gente, miren. Allá se ven. Lástima que no puedo grabar muy bien. Qué can... Puro chorizo y arepa. Puro chorizo y arepa, papá. Mira tú eso, ve. Qué genial se ve esta vaina. Ya nos van a servir el de nosotros, miren. Uy, y está saliendo todo el humo hasta acá. Wow. Miren eso. Y, bueno, gente, miren, aquí me entregaron, señores, la arepita con el chorizo. Bueno, sí, la verdad es, tiene buen tamaño, tiene buen tamaño y parece un taco. Literalmente, esta vaina parece un taquito, miren. Qué chévere, qué chévere y o lo pides con arepa o lo pides con pan. Pero lo tradicional es con la arepita. Entonces, así fue como yo tal cual lo pedí. Bueno, tiene muy buen olor, se ve muy bueno. Vamos a darle bien esta vaina. mi gente, aquí tenemos ya esto. Miren, solo es chorizo y arepa, más nada. El que pedí fue el Santa Rosano. Vamos a ver si realmente sabe como Santa Rosano. Ahora, quiero también decirles algo. Entregan salsa. Si ustedes pueden pedir salsa, esta es mostaza o pueden pedir ketchup y también le dan de esa. Intenté colocarme como agachadito, pero está muy cabrón. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Voy pa'lante. No, es chorizo o se deja comer. Efectivamente, como dice Carlos, no es el mejor chorizo del mundo, pero es un muy buen chorizo. O sea, por lo que pagué, está muy bueno. Por lo menos no saben a los no me olviden. Creo que esto para mí es súper importante. No saben a eso, está bien. Eso sí, lo siento, un tris acidito. No sé por qué. Un poquito, un poquitín, un poquitín ácido. No estoy muy seguro por qué, Carlos. ¿Qué crees tú que puede hacer? ¿Te han salido ácido alguna vez? No, ¿O nunca te han salido ácido alguna vez? No, no, no. Vamos a ver, son ideas mías. Otra. Sí. 16. 16. Sí. Miren los verduritas gorditos, pero sí lo siento acidito. La arepa muy buena y se acompaña muy bien con el chorizo. Creo que la combinación es muy perfecta y a mí me encantaría ponerlo un poquitico de ketchup o de mostaza. Cadería también bien pleno, pero en términos generales está muy bien. Creo que por lo que pagamos es un buen chorizo, mucho mejor que otros callejeros que he probado. Está chévere y sí, quita el hambre, quita el hambre bastante. ¿Cuánto te has comido de estos en una sola sentada? No, no. ¿En tu mejor época? Amigo, me comía dos. ¿Dos componentes? Con eso almorzaba. Eran mucho más baratos, o sea, nada más. Amigo, te estoy diciendo 2006. ¿Cómo que almorzabas con estos carritos? Claro, yo almorzaba con estos. ¿Cómo puedes almorzar con una arepa y un chorizo, bro? Pues me comía dos, y ya. Pero eran otras épocas, a ver, había que trabajar, había muy poco tiempo para almorzar, la plata no alcanzaba, para todo. ¡Guau, amigo, te tocó duro! está bien, o sea, estás como para una merienda, una mediatarde, con tal hambre, un desayuno. Ahora es que nos damos lujos comiendo cosas muy ricas siempre. entonces hay que dar la gracia de Dios, amigo. Pero sí, te va a matar el hambre y aguanta, aguanta. A mí no me mató, pero la gente hace fila, o sea, si tú quieres venir, puede ser un buen sitio. 200, 2200, es un muy buen precio. Sí, sí, la verdad es que sí, es económico, es muy, muy barato. y observen, sigue llegando mucha más gente, mucha más gente, miren, pero bastante, y se va a llenar todo, Carlos? Papi, bien. Bien. Bueno, ¿y este Carlito qué? Pásame la escoba, papi. Yo creo que entre más cada la tarde, más se va a llenar esto, ¿sí o no? Claro, mucha gente sale de trabajar para aquí, para comer la cena o para comprar, para llevar a casa y así. Porque creo que compran mucho para llevar también. Vale, está bien. Y bien familia, eso ha sido todo hasta el día de hoy, espero que hayas disfrutado mucho este video, muy corto, pero conciso y que te haya encantado. Ya por fin pude comprobar qué era que hacían fila en este sitio. La verdad tenía muchísima curiosidad y en fin, chorizos que matan el hambre, baratos y bien, están bien por el precio, están muy bien, por lo menos son mucho mejores que los callejeros que me he comido en otro momento que son los famosos, no me olvides. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todo, pero con todos tus amigos. Por aquí te dejo mis redes sociales para que vos siempre me sigas, estés conectado conmigo y con todas mis historias. No siento más, los quiero mucho, les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima. Chao. Pesca. Chau. 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 ¡Suscríbete!